Lili Cavazos, adelante, estamos con usted. Así es, arquitecto, en estos momentos nos están escribiendo Guadalupe Vargas, Naye Álvarez, también Nancy Martínez, Frank Ounz, Amor por Sinaloa también, son algunos de los usuarios de Twitter que nos han estado escribiendo. Vamos a dar lectura en este momento a algunos tuits y preguntas para los panelistas en Cambios 23, Hashtag Cambios 23, dice, por cierto, nuestro compañero El Hijo del Ninja, que el deporte de la lucha libre es el más criticado, pero es el deporte de contacto con menos protección y que corremos más riesgos, lo que dice El Hijo del Ninja a través de su cuenta de Twitter. También nos han estado escribiendo con el Hashtag Cambios 23, Alejandra Moreno, ella dice, ¿cuándo y en dónde es la próxima lucha del mongol chino? A propósito de la presencia aquí del luchador, el mongol chino, pues están haciéndole esta pregunta directamente. También nos pregunta Alejandra, dice, ¿es accidente de trabajo? Oye, cuestionar, ¿si es accidente de trabajo? ¿Se indemniza? ¿Tenía servicio médico? ¿O qué es lo que procede para el caso del perro aguayo junior? También nos escriben con el Hashtag Cambios 23, Evil Dukling, y él dice, para los luchadores de la vieja escuela, ¿cuál es su opinión sobre la lucha extrema? Y envía saludos cordiales. Y también finalmente nos escriben en la cuenta en Hashtag Cambios 23, Humberto, él dice, soy hijo de Alex Romano, sobrino de Rolando Vera, y desde pequeño sé que la lucha libre es de lo más serio que hay en México. Y envía también saludos. Y bueno, pues esto es lo que nos han estado escribiendo, Hashtag Cambios 23, seguimos tuiteando. Bueno, hubo una pregunta para usted. A próxima función, si Dios quiere, el 5 de abril en Torreón, Coahuila. En Torreón, para nuestros amigos de La Laguna. Cuna también de grandes luchadores de allá, llegó el médico Ascino, Polo Torres. También. Otro mucho más atrás, Joe Marín. Joe Marín. Joe Marín, también. Y dice, no me lo están preguntando, pero todos esos nombres a mí me remiten a mi niñez. Que rejuvenezquen. Sí, Isma también era de Torreón. La arena Monterrey, ahí de la esquina de Juárez y Arteaga. Juárez y Arteaga. Sí. La arena Coliseo Vieja, la que se quemó, porque... Yo también, yo tenía dos años, años y medio, mi papá fundó la Orquesta de Embajadores, ustedes van a recordar, Juan Largo y sus embajadores. Y, papá, había muchos luchadores que frecuentaban mucho los bailes y a papá lo conocía. Tenía mucha amistad con, en aquel tiempo, con Diablo Arispe, con... La Llena Roja. La Llena Roja y con el Diablo López y con Fernando Mangano. Este, el papá de Juan Saiza, este, el diente Serrán, es el único luchador que luchaba, que luchaba descalzo. Este, en la arena, donde había un cine muy viejo de madera, pegado donde estaban los transportes, Monterrey, Cadereyta, Reynosa. Si te vas a acordar de Cuauhtémoc. Sí, cómo no. Bueno, había un cine pegado, no me acuerdo el nombre del cine, pero ahí se hacía lucha libre también. Sí, y ahí había una fruta, luego ahí hubo una fruta. La fruta de la Victoria. Sí, y había una cantinita, entonces... Ahí lo tomo. Sí, pero yo lo acuerdo. Yo estaba muy niño, no podía entrar. No, yo, yo porque conocí a alguien que antes de... De la arena Monterrey. Estamos hablando del béisbol. Estamos hablando de la... No, mi padre, don Benigno. De la arena Monterrey de Juárez y Arteaga, cuando don Chucho, que fue un excelente promotor de lucha libre, y con una imagen, con una... ¿Cómo te digo una...? ¿Luchas en el lodo? No, pero él ahí descubrió a muchos luchadores y hizo grandes eventos. Ahí empezó Rolando Vera también a lucir, y venían luchadores excelentes como Bobby Yane. Bobby Yane. Venía Bobby Bonales, uno que fue un boxeador firpo segura. Le digo dos así antes de ir al enlace, porque me dice que ya se está acabando la función. Y Roberto quiere decirnos algo, parece que entrevistó a alguien por allí. Roberto Figueroa, adelante. Así es, arquitecto. Seguimos aquí en Arena Colisó de Monterrey. Estamos en el área de Ring General, porque muchas personas dicen que la lucha libre no es precisamente para las mujeres. Y aquí tenemos precisamente chicas que nos acompañan el día de hoy. Señora, ¿cuál es su nombre? Elvira Cuellar. Platíqueme del deporte de la lucha libre, señora. ¿Qué le parece? Pues siempre tenemos 20 y algo de años en esto. Mi esposo es luchador. Ah, ¿en serio? ¿Y cuál es el nerviosismo? ¿Usted qué siente? Pues... No, pues nada. Y cuando ustedes lo ven desde este lado del ring, ¿qué es lo que piensan? Eh, mire, yo la verdad, sí me pongo un poco nerviosa por no saber el cómo va a bajar mi papá, este... Pero ya ahora, yo la verdad estoy muy... me siento segura ya que hay médicos aquí, que hay ambulancia y ya estoy un poquito más segura de que mi papá y mi hermano estén, o sea, en buenas manos. Me platicabas que tú padeces de algo, ¿correcto? Así es, este... hace unos momentos me empecé a sentir un poco mal y este... luego, luego los muchachos me atendieron, todo muy bien. Bueno, ¿ustedes qué invitación le harían a la afición para que venga Arena Coliseo de Monterrey? ¿Para que confíen en el deporte? No, pues que está muy bien y hay mucha vigilancia, o sea, pues eso de la ambulancia y los luchadores son muy respetuosos también. Pues bueno, arquitecto, como puede ver, aficionadas que nos acompañan aquí en Arena Coliseo de Monterrey, más de 20 años teniendo aquí como aficionadas, familiares en la lucha libre. Y ese es el ambiente que se ve precisamente. Quiero aprovechar, arquitecto, también para hacerle a toda la afición una cordial invitación para que el próximo domingo 5 de abril nos acompañen aquí en Arena Coliseo de Monterrey en punto de las 5 de la tarde. Porque llega una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana, un sucesor como lo es Blue Demon Jr., acompañado también de uno de los sucesores de Dr. Wagner, como lo es Silver King y Silver King Jr., que estarán enfrentando a la familia Garza. Usted tiene ahí al mayor de los Garza, como lo es Humberto Garza, en esta ocasión está el Junior, el último Ninja y el hijo del Ninja. Tenemos una súper promoción de 3% en el área de gradas. Próximo domingo 5 de abril a las 5 de la tarde, aquí los esperamos en Arena Coliseo de Monterrey, arquitecto. Muchas gracias, Roberto. Aquí tenemos, precisamente, una fotografía que tiene su historia. Platíquenos un poquito, Humberto. Mi chamaco, mi chamaco, se hizo compadre del perro Aguayo, son los iniciadores de los perros. Y ya después ahí vino el Jalawi, vino varios y se unieron a él. Pero el ritmo que traía el perrito Aguayo y el ritmo que traía mi chamaco Héctor Garza, no lo soportaron ellos, hicieron un lado. Y se quedaron ellos, que fueron los únicos, los perros del ring. También la única pareja que fue extraordinaria, fueron unos ídolos y en la mente y la presencia de los corazones, llevan los ídolos que son los perros del mal. Siempre lo llevará la afición adentro de su corazón. ¿Esto empezó en qué año? Bueno, estos empezaron, pues no te sabía decir yo cuándo comenzaron los perros del ring, cuándo comenzaron más o menos. No, no me acuerdo, Beto. Sí, comenzaron ellos y agarraron un ritmo y hasta la fecha yo admiré la condición física de ese perrito. Muchas veces sustituyen más los hijos que uno profesional. El junior. El junior. ¿Estaba destinado a superar a su padre? Bueno, me superó. Porque él se fue hasta el extranjero a muchas partes. Lo hizo. A representar a Monterrey y a presentar México. Fue a Japón, a China, a Hawái, a Nueva York, a Chicago. Él me supo superar a mí. Muy bien. Y hasta ahorita me han superado mis hijos adelante y mis nietos. Pero ¿quién lo enseñó desde niño? ¿Quién lo enseñó? Pues ahí en la cama elástica yo la traje aquí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La traje aquí. ¿Te acuerdas? Y yo brinqué con Cepillín aquí en esa cama elástica que se enseñó Héctor a echar ahí los mejores saltos mortales. Sí, sí, cómo no, también. Es una historia muy bonita para mí esa. Un saludo para Ricardo González Cepillín. Yo a través de él los conocí ya más de cerquita. Mi querido Ricardo. Tanto a René Guajardo como al solitario. Al solitario a René. Yo tuve unos combates muy fuertes con René Guajardo. Tuve unos combates muy fuertes con todas esas personas. Es más, yo nunca pensé que iba a luchar con Gori Guerrero y le eché con Gori Guerrero. Que era la pareja original con el santo, ¿verdad? La pareja atómica. La pareja atómica. Estamos hablando de los años 50, posteriores a la guerra y la bomba que hay de Hiroshima en Asagai. Vamos a seguir con el formato, ¿sí? Claro. Sí, con límite de tiempo, sobre todo para las personas que se están incorporando a la transmisión en esta segunda hora. Estamos aquí con cuatro grandes amigos nuestros, autoridad cada una en su ramo. Tenemos a un referi, tenemos a un luchador que fue enmascarado, tenemos a una de las glorias del pancracio del noreste de México y de México entero, que es don Humberto Garza. Y tenemos también desde luego a un señorón que ha sido presidente de la Comisión de Box y Lucha, José Juan Guerra. A ustedes les hago la pregunta, cambios de la lucha aquella que ustedes de niños conocieron, la que yo conocí también, de la vieja arena Monterrey, del Coliseo, mi padre me llevó, pues en esos años 52 que se quemó la vieja arena Coliseo de Treviño. La plaza de Toros. Ahí. La plaza de Toros, la plaza de Toros. Ahí la anécdota del Cabernario Galindo luego se las cuento, porque ahí yo lo vi luchar al Cabernario y a los grandes, a la Tonina Jackson, a Oscar Arispe, que era muy de nosotros, a la Hiena Roja, a todos ellos. Pero bueno, ustedes son los que invitamos para que nos digan, luego es emoción a uno, son recuerdos de la niñez, ¿no? Y vaya que han pasado años. Entonces, aquella lucha que muchos ya sexagenarios y septuagenarios, como en mi caso, la vimos, y la que estamos viendo ahora, ¿qué? Porque hay personas que dicen, no, pues ahora ya mucho humo, mucho ruido, pero nada de llaveo, nada de la lucha aquella de fuerza, de destreza, de, en fin. ¿Qué piensa de eso? Empezamos con el... Bueno, mira, la lucha en aquellos años, yo la veo desde muy niño, pues se luchaba a ras de la lona. A ras de lona. A ras de lona, tenías que tener muchos conocimientos de lucha olímpica, de lucha romana. Greco-romana. De lucha universitaria, esa era la base para poder ser un buen luchador que pudieras llavear, andar a ras de lona. Ahora, de los iniciadores de la lucha actual, ahora, acrobática, pues fue, uno de ellos fue Gonzalo Flores con su topo de su persona. El gorilita. El gorilita, el gorilita Flores. Ahora, en la época actual, poco a poco ha venido cambiando, sin dejar de ser excelentes luchadores, el que se lo propone y aprende a ser un luchador bueno a ras de lona, también puede ser un buen luchador acrobático, vemos hacer suertes que se queda uno con la boca abierta, ¿cómo es posible que este atleta haga esto? Son unos señores atletas, entonces hay que admirarlos, respetarlos, y como yo soy una profesión muy lícita, mucha gente piensa mal que la lucha libre, que es payasada, que está todo arreglado. Yo quisiera que se prepararan y se subieran a ver qué tal las vallas de Río del Río. No cualquiera puede subirse a Río del Río y hacer lo que ustedes hacen. Con un entrenamiento tienen la gente que es ignorante de cómo es la lucha libre, yo pienso que sí. En un momentito vamos con ustedes, no se nos acelere, porque el tiempo va corriendo para José Juan. A todavía me queda tiempo. Se le queda un minuto. Yo vi grandes luchadores, inclusive a la arena de Monterrey de Juárez y de Arteaga vino un campeón del mundo en aquel tiempo, Lutez. Sí, campeón mundial. Campeón mundial de peso completo. Y empezaron a venir aquellos, los primeros que vino Gardena Davis y Lalo de Hermoso, los exóticos que iniciaron esa etapa de la lucha libre de los exóticos. Lalo de exótico. El exótico. Y grandes, grandes luchadores. Don Chucho fue un excelente promotor de lucha libre al grado que lo llamó Televicentro a México. A México. Para que armar las funciones de lucha ahí en un estudio de Televicentro. Digo, sí ha cambiado mucho la lucha libre en el aspecto de que ahora es más acromático, es más vistoso. Pero los luchadores también pueden trabajar las de Rona porque están preparados para ello. Sí, aquí Mongol Chino que lleva ya pues años, 31 años en esto. Sí es. ¿El cambio lo ha podido usted enfrentar? Porque pues me imagino que usted empezó con la lucha horizontal y ahora es aéreo, todo, ¿no? Bueno, empecé con la auténtica, para mí, la auténtica lucha libre a ras de lona. Sí. Lo que pasa es que ahora te ponen, este, muchachos, el ritmo de ellos es puro acrobático, pero fíjese, arquitecto, te pones a luchar, a luchar, a ras de lona y la gente que sabe de lucha libre hasta con moneda nos han premiado. Sí. Porque uno sabe con la persona que vas a luchar, que está capacitado y que tiene buena escuela, te pones a luchar y la gente lo levantas. Sí, sí. Esa es lucha libre, ese es un trofeo para nosotros que nos están diciendo. Los de la vieja escuela. Exacto. Ahorita hay muy buenos luchadores que todavía vamos a las arenas. Una fue la colisea que nos aventaron dinero. Pura lucha ras de lona, ni un golpe. Sí, sí. Y mire, se siente muy bien orgulloso que la gente te premie. La moneda, no sé, el valor es lo que sea. Sí, sí. Lo que te están reconociendo. Claro. Lo que eres. Que a veces el mismo compañero, ¿verdad? Hasta salen de alguna serie de llaves y le aplauden. Piden que le aplaudan al compañero, ¿no? Exacto. Entonces ahí, a mí todavía, pues yo cuando subo, a mí me enseñaron, me prepararon a dar el 100%. Yo nunca ando flojo. Yo arriba, me transformo yo. Yo, poniéndome mi equipo, mi máscara, yo me transformo. Ese soy el mongol chino. Acaso es Rogelio Wood. Sí, sí. Pero arriba subo a dar lo que yo. Lo que me interesa a mí es que la gente se vaya contenta y que te reconozca que sabes trabajar. Sí, señor. Uno dice trabajar porque es trabajo para uno la lucha libre también. Aparte de deporte es trabajo. Sí. Entonces, pues mi respeto es para la gente ahorita, ¿verdad? Pero yo quisiera que se metieran un poquito más a agarrar lonita. Sí. Lonita es agarraritas, contrallaves, castiguitas. Sí. Que volviera a la lucha libre de antes. Cinco nombres de llaves, pero a ver si me acuerdo yo de aquellas que me decían. La huracarrana, la tapatía, la campana, la reinera de profe Rolando. La caballo del santo. La de caballo. Y quiero que sepa, arquitecto, que las aplicas. La cerrajera de Ine... La cerrajera. Las aplicas. Enrique Llanes. Sí. Enrique Llanes. Las aplicas y se queda. ¿Ira esa llave? Sí. ¿Cuánto tiene que no la ve ir? ¿Hace cuánto que no ve usted estas llaves que eran muy... Famosas. Famosas en los 50, 60. Pues la verdad que tengo rato que no las veo que las apliquen. Deberían de aprenderlas los muchachos, ¿no? Sí. Jóvenes. En el gol. Y como le vuelvo a repetir, si la lucha de antes para mí volviera... La gente que anda luchando ahorita volviera a la lucha de antes, quiero que sepa que las arenas levantaban. Pero hay que aprovechar también, me dicen, los recursos de la tecnología, ¿no? El color, el humo, la música, ¿no? Eso también le da un sentido de, vamos, teatralidad, en el buen sentido del término, ¿no? Es decir, lucen mucho y luego como se retan y vienen los piques y la revancha y... Es que la lucha libre, arquitecto, si la gente no te toma en cuenta, no sirve la lucha. Si la gente está callada, no les gusta. Dicen que lo más serio que hay en México desde hace muchos años es la lucha libre. La única verdad. La única verdad. Pasamos ahora con Don Humberto, ya se terminó sus tres minutos. Usted estará de acuerdo con él, usted también vivió esos años, ¿no? Pues yo viví esos años, pero lo viví primero que él. Y él vino agarrando ya la mitad de lo mío. Sí. Yo, él le alcancé a luchar con él y él luchó conmigo y él sabe yo cómo era arriba. Era un luchador y era un juguetón con los luchadores. Sí, por el travieso. Un juguetón, el niño travieso. El niño travieso, ¿no? Se lo pusieron ahora a un boxeador que anda por ahí, muy bueno también, muy simpático, ¿no? El travieso. El travieso antes. El cronista también, por cierto. Ya está retirado, ya está retirado. Sí, ahora. Ahora es comentarista. Exacto. Y, Humberto, ¿con quién usted sintió más respeto de sus compañeros de esos años? Es decir, ¿a quién sí? Usted decía, con esto el domingo o el día que fuera a enfrentarse, pues había que prepararse a conciencia. ¿Quién de los que eran las figuras de esa época? En esa época fue muy duro para mí cuando luché en México, cuando llegué en el 56, 57, que llegamos Rubén Juárez y yo. Fue con Fantomas. Era un luchador que era de fama allá y yo era preliminar para él. Sí. Rubén y yo llegamos allá como en el 56, 57, pensábamos, nos mandaron de aquí, de Monterrey, de la Coliseo, y pensábamos que nosotros no íbamos a pegar allá. Y nos dijeron, llegando allá el viernes, vayan a ver las luchas, a reportarse para que vean qué clase de lucha se da aquí, que no es igual que Monterrey. Nos presentamos nosotros como Tony Smith y Johnny Rodríguez, que era Rubén Juárez. Sí. Dijeron, aquí no vienen ni uno, más que vienen dos de Monterrey. Es Humberto Garza y Rubén Juárez. Ah, pues somos nosotros. Sí. Entonces nosotros llegamos como rancheritos, entramos a la Coliseo y vimos que era un embudo y hay mucha afición aquí. Sí. Y el domingo luchamos, nos echamos la bendición Rubén y yo, ojalá y nos vaya bien para poder, sí, a ver si nos aceptan. Contra Fantomas. Fantomas y Rubén Juárez luchó con el verdugo. Don Manuel Chaires. Manuel Chaires. Y para que vean que todo me acuerdo de los nombres de Don Manuel. Y a mí, lo que me admiró la gente y caí bien y la empresa, los luteros me agarraron, fue porque antes Gorilla Flores había el top isopersónico. El mío fue la fama, el panzazo. Me levanté hasta las lámparas y desde ahí le caí en el estómago a él. Tanto le saqué el aire a él como yo me lo saqué también. A él me quedé. Al Fantomas. Sí, pero quedé arriba de él y quedé triunfante. Esto, sí. Y ahí ya... Y fue derecha, ¿no? De que no son ellos y que... Ahí está, tío, ahorita me caes, ahorita me agarras, ¿no? Nada. Pues que descuidado. Sí, sí. Las cosas tienen que ser impresivas. Pescar los topes ahí, dice, te está esperando para el tope, no. Tíralo y los reflejos de uno, lo ves cuando lo estás levantando, antes de que se pa... Porque él te va a buscar, pero tú lo pescas en el aire. ¿Ese fue su debut? ¿En qué año? Fue como en el 58, 57, 58. ¿Lo repitieron? Ahí en México. Ah, no, ya no nos soltaron. Ya no nos soltaron a nosotros. Se quedaron ahí. Al segundo año nosotros fuimos dos estrellas y hasta la fecha fuimos como 25, 30 años, la mejor pareja del mundo. Bueno, ¿usted se acuerda del Fantomas por eso que fue su debut? Sí. Pero regresando a la lucha horizontal, la que se da en la lona, la de... Bueno, ahí se hacía en la lona y ahí todos los luchadores que quería reconocer, cuando Tarzán López, Jorge Guerrero, entonces siempre el buen luchador, el morciélago Velázquez, lo que tenías que ver al luchador nada más. El luchador, sí, lo único que le mirabas eran los oídos, las orejas, orejas de coliflor. ¿Cómo les de los luchadores? O los candados. Los candados y no te soltaban. Esto es. Era la verdadera lucha. Muy bien. Y ahora para ver un candado, por ejemplo, a la fama de Huracán Ramírez, eran las tijeras voladoras. Sí, bien. La del Santo era la de caballo. La de Enrique Llanes era la cerrajera porque él tenía una cerrajería. Sí, sí. Muy bonita toda esa historia. Yo pasé por una historia muy bonita y tengo muchos recuerdos del Cabernario Galindo. Me dejó inválido un año con rodillazos en el hígado, me dio hepatitis. Y esa hepatitis yo se lo transmití a Doris Dixon y a varios luchadores, se los transmití por el sudor de la lona. Ah, sí. Lo que decía Juan Juan en cuanto a la importancia de los exámenes. Sí, los exámenes. Y yo le decía al doctor, ¿verdad? Que tenía sueños, que tenía todo. Dice, no tienes nada, toma vitaminas, toma vitaminas. Cuando yo le dije al médico, mire lo que estoy orinando. Negro dijo, ah, tienes paralizado el hígado. Suspendido. Pues suspendieron. Sí. Era licenciado Barreras, era muy estricto como Juan Guerrita. Aquí. Aquí. Yo para mí, mi respeto es Guerrita, yo me enojé con él. Sí. Porque el día del campeonato con Carlos Lagarde, yo me había pasado dos kilos o tres y me metieron al círculo, al vapor y me tuvieron ahí hasta que... Pero estamos viendo a Guerrita no porque esté enojado, lo que pasa es que dijo, orinita vengo. Orinita vengo, orinita vengo. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Ya la segunda... No, mirá que me lo ocultó, dice, orinita vengo. Sí, esa es la segunda y tercera edad, orinita vengo. Y esa es una de las cosas que yo cuando luché con Lagarde, fue una hora un cuarto. Sí. ¿Les parece que mientras que... Orinina vengo. Es que regresa nuestro buen amigo, el señor Guerra. ¿Recordamos lo que nos dijo el vampiro canadiense? Sí. Sí, sobre por qué la lucha mexicana, la lucha de México es respetada y reconocida en todo el mundo. Mundial. Mundial. Adelante, vampiro. Yo, de nombre de vampiro canadiense, está conocido mundialmente gracias a la licenciada Antonio Peña. Tú vas a Japón, Inglaterra, Italia, Alemania, Canadá, España, o obviamente en México, Estados Unidos. La gente que son fans de lucha libre sabe quién es vampiro canadiense, hecho en México. Sí. Entonces, realmente, mi misión aquí en AAA es llevar la lucha libre mexicana en todo el mundo, ¿no? Yo llevo la bandera de México donde voy. Siempre dice vampiro de México. Con orgullo, son parte del elenco de AAA. Entonces, realmente, de más de 21 años de experiencia en la lucha libre, yo estoy tratando a llevar mi experiencia que tengo de afuera aquí, a mi compañía, a mi familia. Él habla bien, habla mal, habla mucho, y es su derecho, está bien. Yo me acuerdo con ese muchacho, estuvo empezando a luchar. ¿Cibernética? Y llegó a un nivel muy, muy alto, ¿no? Está, sí prendió y sí está conocido, pero nada más aquí en México todavía es como luchador de pueblo, ¿no? Luchador. ¿Qué tiene envidia? Y, este... ¿Luchador de dónde? De, 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 de decir que, que tengo envidia, de, de decir que, 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 que mil cosas. Pero, este, realmente, es cibernético, está enfocado en, este, su actitud, está mal, está enfocado en él, nada más. No quiere ayudar a la compañía, ninguna de los dos. Todo para él. ¿Quién es el otro? De, triple L o triple A. Él no quiere ayudar a esas compañías crecer. Realmente la misión de triple A, el nivel de que tenemos ahorita mundialmente en el mundo de lucha libre, somos número uno, triple A. Todo el mundo viene a México a aprender y copiar. Tú puedes ir a Estados Unidos ahorita y todo el estilo que ellos hacen viene de México. Japón manda su gente aquí también a aprender. Entonces, yo, él está diciendo que hay buena lucha libre en todo el mundo y es cierto. Pero, ¿qué es lo que cada empresa tiene? ¿Qué es lo que aprenden aquí, así concretamente? ¿Qué? ¿Una lucha más rápida, más espectacular? Es difícil decir eso por mí. Es la chispa. Es la chispa, es la, es la pasión, es la, es la carisma, es, es la actitud. Y aquí, aquí ganas tu lugar con el público. Entonces, yo siento que hay buenas empresas en todo el mundo, pero México es más completo. En ese domingo de hace 10 años, se la pasaron ahí cotorreando mucho el cibernético y el vampiro. Con bromas así fuertes, ¿eh? Es pesadita. Por ahí, así, de repente, durante la grabación, así como nos acaba de suceder aquí con el señor José Juan Guerra, que dijo, orinita, vengo. Así también, no sé si fue el vampiro o fue el cibernético que dijo, oye, van a hacer un corte, si ahorita vengo. Él sí dijo, ahorita vengo. Pero, cuando regresa, se está queriendo sentar y le quita la silla. Creo que fue el cibernético al vampiro, ¿verdad? Muy travieso el cibernético. Sí, ¿verdad? Muy jovencito. ¿Y sigue luchando él? Sí, cómo no. Aquí nos dice, habla una sobrina de Benny Llanas. En serio, yo también lo vi a Benny Llanas. Benny Llanas fue el maestro de Rubén Juárez y mío. Ah, pues nada más. Y de Orlando Vera. Sí, dice que... Y de Orlando Vera. Que no escuchó que lo mencionamos, como todo un señor. Con padre de mi papá. Y el Bulldog Villegas, don Camilo, muy amigo de mi papá, don Benigno. Bueno, el Bulldog Villegas no. El Bulldog. El Bulldog Camilo Pérez. Camilo Pérez. Camilo Pérez. El Bulldog Villegas fue después. Sí, Camilo Pérez. El primer Bulldog que hubo aquí fue Camilo Pérez. Ese era el amigo de mi padre. Sastre. Sí. Ahí se reunían en un bar, restaurante de... Calzada Madero. No, este, Calzada Madero. No, este, Cesarita de la Alameda, ahí en Álvarez y Washington. Ah, sí, ya sé dónde. Nadie me lo está preguntando, pero nada más para decirles que qué lindo es haberlo vivido para poderlo contar, ¿sí? Así es. Esto de la cuerda, me decía don Humberto, ¿podemos regresar a lo que estábamos viendo cuando estaba hablando de las virtudes de la lucha en México, el vampiro? No, esto... Ahí, ahí mucha gente lo está tomando en broma. Dice, no le está haciendo nada, mira, él solo está con las manos así. No, lo que pasa es que él está haciendo resistencia con el cuello para la presión y el peso que tiene en 90 kilos arriba o sin kilos lo tiene. Ahora, la cuerda es de acero. Ahí mismo se puede asfixiar uno y se puede asfixiar uno y no puede respirar uno ni puede levantar los brazos porque ahí se duermen los brazos en ese ratito. Pero ahí debe entrar el réferi, ¿no? El réferi debe quitarlo continuamente ahí luego o descalificarlo. Sí, ¿y qué sucede cuando no se quiere desprender? Que generalmente eso es lo que vemos. Este, les contamos. ¿Descalificó? Les contamos y hay veces que no quieren entender, tratamos de quitarlos y... o si no, los descalificamos definitivamente. Y cuando le toque un grandulón de esos, ¿cómo le hace usted también, ya que aunque usted también está muy... Pues este... Me tienen que respetar porque soy la ley. Me tienen que respetar porque soy la ley. Pero, ¿qué les dice? ¿Cómo les habla ahí? Le digo, son cuerdas. Les cuento primero, primero les cuento. No me hacen caso, le digo, son cuerdas. ¿Sabes qué? Un reporte al comisionado. Pero cuando lo hacen enojar a usted, ¿qué les dice? ¿A poco no se les caliente? Le dice, bueno... Pues sí, o sea, es como le digo. Quítame si puede. Me ha tocado con muchos luchadores que... ¿Quién es el más rebelde así? No, pues está un Elia Park. A la park. Interiormente estaba el Pierrot. El Pierrot. Este, el doctor Wagner. O sea... Doctor Wagner también tiene su carácter. Sí, tiene su carácter. Se calientan en serio. Arriba, sí. Sí, no, no. Hay que fregarse. Cuando ya se calientan, ya va en serio. Dice la gente, mira, se están peleando. No, ya es derecho. Arriba es derecho. ¿Quiénes son los que se calientan más rápido? Pues, digamos, lo hace que lo caliente el público y nos dejan ensartados y ahí pues ellos ya no se meten. Nos dejan ensartados y que todo y que tú nos damos derecho. Entonces, sí, la gente dice, ah, mira, están luchando. No, hombre, ya nos estamos partiendo derecho. ¿Y usted, los entres, con quién le dan? Mandé con René Guajardo. René. Yo me daba unos entres con René Guajardo que hubo una vez que nos sangramos los dos y cuando luchamos por el campeonato en la Arena México nos dimos hasta por la lengua echada hasta llorar, pero dimos una buena lucha. Me dominó un poquito más, digamos, de lo que él sabe, me dominó más. ¿El llaveo? Sí, el llaveo. Llaveo. Pero era llaveo. Sí. Duramos ahí casi tres cuartos de hora para luchar en la Arena México. Salían de una llave y entraban a otra. Y estaba la otra, pero nunca brincar ni saltar. Nada. Como decía el Tito Copa, nada de voladores, aquí te quedas. Tito Copa. Tito Copa. Tito Copa. Yo andaba así volando por eso. Así. A mí no se me vuelve a meter por las piernas, aquí te mato yo, me decía. Así. Sí, me agarró. De uno de los italianos que vino aquí. Sí, ese Tito Copa. Y el otro era, este, ¿cómo se llama? El Cuásimodo. Aquellos españoles, Fernando Cés, ¿no era español? Sí, era Fernando Cés. Luego salía en algunas películas. Sí, ya se quedó él en las películas. Sí. Se quedó con mi primo Juan Garza. Sí, un saludo. También, no, ya falleció también. Ya falleció. Ya falleció Juan Garza, que era el doblaje. Yo lo enseñé a luchar, íbamos a luchar en pareja, los hermanos Garza en Puebla. Sí. Pero ya después que le dieron un sillazo así, le abrieron aquí así, ya no le quedaron ganas. ¿Se lo dio un luchador o alguien del público? Porque luego los del público también... No, es que lo aventaron abajo abajo en las sillas y había una estilla ahí en las butacas y se abrió. Ya cuando vio la sangre se asustó y ya le iba a dar el azúcar. Y ya no le quedaron ganas de luchar. Mejor se metió al doblaje de películas. ¿Era prediabético él? No. ¿O diabético? Sí, también es hereditario, pero también los cuerajes y el sexo de trabajo. Sí, por ahí viene, por el sexo de trabajo. La fatiga y todo eso. Entonces, a mí nunca me va a dar diabetes, yo, un sexo de trabajo no creo que... ¿No le ha dado diabetes? Nunca me ha dado por eso. No, porque pudieron haber pensado, es que cuando uno tiene esos problemas con permiso... Ahorita vengo y ya hay diabetes. Me voy a un arbolito que está allá, más que no dice a un arbolito. Lo que pasa es que ya estoy viejito también, ¿entiendan? Estamos. ¿Cuántos años habrá aquí? A ver, ¿cuántos años habrá? ¿Cuántos años habrá aquí? Voy a cumplir 82 el día 24. Que le cuenten, sí, ¿cuántos años ven ustedes aquí? Y el que más se acerca, les vamos a regalar estos dos libros. Eso. De Arnulfo Vigil y Guillermo Gómez, y el de René Guajardo, el rey moro de mi amigo Andrés Pérez Ustaita, que trabajó aquí con nosotros. Eso. Sí, y mire, por cierto, aquí, como no me lo han preguntado, pues yo lo voy a decir, porque este libro es del 2013, y mi amigo Hugo del Río dice, oye, Arnulfo quiere que te entreviste porque sabe que tú narraste lucha. Le dije, mejor te hago un texto. Sí. Y mire, no es por nada, pero yo lo que puse aquí lo puede decir usted. No, ya no lo alcanzo a ver, ya no lo alcanzo a ver. No, pero José Juan, ¿qué dice arriba? Ni la lucha es puro camuco, ni todos los enmascarados son feos, y por eso se ponen la máscara, ni tampoco todos los rubros, los exóticos son los que parecen. No, pero lo fuerte es lo que está arriba. No, arriba. La lucha es más seria de lo que parece. Dele, la lucha es más seria de lo que parece. Texto dedicado a don René Guajardo. Así es. Sí, y a su familia. Y respeto y a su familia. Estos libros, para quienes nos digan en este momento cuántos años hay aquí, en esta mesa, ¿sí? Que le adivine, se va a llevar los libros. Rapidito, usted nos dice, Mongol tiene 31 años de ser profesional y 62 de vida. Humberto. Tengo 78. José Juan. Tengo 81, pero ahora en junio cumplo ya los 82. Y el ya aquí. En junio cumplo 57. El más joven. Y yo... 75. Díganlo o no lo digan. No, 74. Ahí está. Así me tardo un poquito para que vayan sumando y la primera persona, pues le vamos a regalar. Y si Arnulfo Vigil y Andrés Pérez Ustaita nos están viendo y nos mandan más, pues mañana lo regalo en el telediario de la noche. Así debe ser. ¿Les parece? Muy bien. Dicho lo anterior, a Orinita regresamos. A Orinita. A Orinita. A Orinita.